...Javier León de la Riba, que han provocado las críticas de asociaciones feministas, del Partido Socialista y de la propia Secretaria de Estado de Igualdad, Susana Camarero. León de la Riba reflexionaba, así como van a oír en una entrevista radiofónica, sobre las recomendaciones de interior para prevenir agresiones sexuales. Hay veces que en un ascensor a mí me da cierto reparo, depende con quién me encuentre dentro, porque hay veces que el fenómeno puede ser al revés. Tú piensas que entras en un ascensor y hay una chica con ganas de buscarte las vueltas, se mete contigo en un ascensor, se arranca el sujetador o la falda y sale dando gritos de que la has intentado agredir. Por lo tanto, ojo con ese tema.